Ecuador se destaca en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la participación de grandes deportistas ecuatorianos que han alcanzado hasta el momento cuatro medallas de oro, seis de plata y ocho de bronce en distintas disciplinas. La pesista Neycida Jómez ganó la primera medalla de oro para el Ecuador. También el equipo ecuatoriano, conformado por Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar, ganó oro en tenis. Y este 4 de agosto, dos nuevos triunfos y medallas de oro para el Ecuador gracias a Daniel Pintado en los 20 kilómetros marcha y al nadador Esteban Enderica en la prueba de los 10 kilómetros de aguas abiertas. Son en total 17 días de competencia en donde cerca de 200 deportistas ecuatorianos demuestran su talento, habilidades y destrezas en varios deportes y disciplinas. Así, de esta manera, hombres y mujeres continúan haciendo historia en el deporte ecuatoriano y representando al país en lo más alto a nivel mundial.